millones de pesos y nuestros 27 premios de raquera de 10 millones de pesos. A continuación, resultado del premio mayor de 9 mil millones de pesos. Usted es ganador con el número 0, 7, 9, 6, 0796 de la serie 6. 0, 67. Vamos a corroborar a esta hora de la noche el ganador de los 9 mil millones de pesos. La única que un sábado de pobre lo sacará. En pantalla ustedes están viendo el número ganador, es el número 0, 7, 96, serie 0, 67, despachado a Bogotá. Un bogotano es ganador de 9 mil millones de pesos. Además, a todo esto los invitamos para que ustedes sigan comprando el billete de la Lotería de Boyacá, que trae miles de posibilidades de ganar. Son más de 24 mil 199 millones de pesos que tenemos en juego cada sábado. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Aparecemos como Lotería de Boyacá. Allí ustedes consultan todos los resultados.